Te llaman la consentida Pero mucho más Déjame que te llame la consentida Porque todo consigue mi vida con sus porfillas Porque todo consigue mi vida con sus porfillas Primero tu cariño, mi idolatría Y después mi pasión, mi vida de noche y vida Déjame que te llame mi vida la consentida Eres la consentida Amor de amor De colito te doy mi vida para que no llores Eres la consentida mi vida Amor de amor Para que no yo decidí Yo te lo digo Donde quiera que vayas mi vida Yo iré contigo Eres la consentida mi vida De noche y día Ah, 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 ah